¿Cómo es el test de valoración? Antes hicimos esta toma y lo que ejecutamos fue una extensión de muñeca, flexión de codo y luego a partir de aquí una ABD, rotación externa, pero aquí entonces tenemos mucha flexión y tenemos que evitarla. Entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma, entonces en vez de hacer esta toma lo que vamos a hacer es que nosotros nos vamos a ubicar cogiendo desde abajo el paciente. Bien, vamos a abrazar el brazo del paciente, hago una fijación a nivel de la escápula y ya con esta toma estoy realizando una flexión o una extensión de muñeca, pero el codo no lo estoy llevando hacia una flexión. ¿Qué puedo hacer? Pues movimiento codo, hombro, pero en este caso no estoy utilizando el componente del codo, digamos en un máximo grado de flexión. Otro tipo de movilización que podemos hacer puede ser hombro y mano, entonces podemos hacer mano, hombro, mano, hombro, mano, hombro. Bien, bien, entonces ahí tenemos entonces un nivel uno. Nivel dos, vamos a utilizar entonces un componente alejado y aquí ya si vamos a implicar la zona. Entonces lo mismo, ¿no? Realizamos la toma a nivel del brazo, abrazamos el brazo, ya lo tenemos en ABD, rotación externa, y lo que vamos a hacer ahora es movimiento de flexión, codo, muñeca. Bien, aquí ya estamos implicando la zona de afectación. Bien, ese sería el nivel dos, componente alejado e implicamos la zona. Nivel tres A, entonces aquí en el nivel tres A es básicamente lo mismo, el mismo componente, pero ahora vamos a añadir el componente de sensibilización. Hacemos flexión de muñeca y le pedimos al paciente que realice una inclinación lateral del cuello. Bien, ahora, mismos movimientos, mismos desplazamientos. Bien, en este caso estaríamos haciendo una movilización comenzando desde el componente de sensibilización. Ahora, por último, ¿qué haríamos? Pues comenzaríamos desde la zona de afectación, nivel 3B. Hacemos la misma zona, flexión de muñeca, flexión de codo y mantendríamos en ABD y rotación externa de hombro. Bien, en este caso igual podríamos aumentar la movilización, hombro, codo. Bien, y ahí tendríamos la progresión de tratamiento para nuestro síndrome del canal cubital. Bien, vamos a ver. Gracias por ver el video